Bien, para acabar con los problemas de contenido del convenio nos vamos a un vídeo que es más cortito que los anteriores, pero que tiene su importancia porque sobre todo suscita muchas dudas y en el que además os queremos recordar que tenéis muchos ejemplos y que conviene que los consultéis para que veáis que las regulaciones son muy diferentes. Bien, ¿qué queremos transmitirnos con este vídeo? Pues que os vais a encontrar si leéis las leyes laborales con muchísimos temas en los que la ley dice ese tema deberá regularse en convenio colectivo. Por ejemplo, os hemos puesto ahí retribución específica del trabajo nocturno. Cuando yo empecé a estudiar derecho del trabajo, lo que decía la ley es que el trabajo nocturno tendría una retribución específica que sería como mínimo un 25% de la retribución del trabajo diurno y el resto pues sería lo que se pactase en convenio colectivo. La ley garantizaba un mínimo, un 25%, eso lo teníamos todos los que trabajábamos de noche, pero el resto se podía mejorar en convenio colectivo, podían fijarse el 30, el 40, el 50, lo que se quisiese. Eso es lo que había que pactar, pero la ley nos fijaba un mínimo. Ahora no, ahora la ley lo que dice es que el trabajo nocturno tendrá una retribución específica que se pactará en los convenios colectivos. Bien, entonces surge la duda, ¿es obligatorio pactar esa retribución específica en los convenios colectivos? Aparentemente uno diría sí, porque si no, no hay retribución específica. Pues bueno, se interpreta que no, que lo que está haciendo la ley es casi un recordatorio pedagógico. Esa retribución, lógicamente, como la ley no la garantiza, debe pactarse en los convenios colectivos, pero si no se pacta, no existe. Por lo tanto, ojo con estas remisiones porque no siempre son obligatorias. Fijaros lo que os decimos, realmente en estos casos las normas no obligan a negociar la cuestión. Lo que nos viene a decir es que, ojo, porque si esto no lo negocian ustedes, la ley no lo ha regulado y por tanto no habrá derecho. Entonces nos podemos encontrar hoy con que haya sectores, empresas, ámbitos en los que el trabajo nocturno no tenga esa retribución específica. ¿La podrá pactar el trabajador individualmente? Sí, pero ya sabemos que el trabajador individualmente tiene poca capacidad para pactar. Por lo tanto, es fundamental que en los convenios colectivos, quienes negociamos convenios, quienes negocian convenios, tengan en cuenta estas remisiones, porque generalmente son temas que la ley no ha regulado. Incluso son temas que la ley había regulado con anterioridad, pero hoy no regula. Por ejemplo, en otras épocas, y aún lo mantienen muchos convenios, había un complemento salarial muy importante en la antigüedad. Los trabajadores llegaban a cobrar buena parte de su salario en concepto de antigüedad. Hoy la antigüedad no está regulada en la ley. Si se quiere cobrar algo en concepto de antigüedad, de promoción por el trabajo, por el tiempo que se lleva la empresa, habrá que regular los convenios. Si no se regula, no existirá complemento por antigüedad. Por lo tanto, estas remisiones hay que tenerlas en cuenta porque pueden dejar materias desreguladas. Y pueden ser materias muy importantes. Por ejemplo, otra que podéis ver es muy importante, horas extraordinarias. Las horas extraordinarias, la retribución se pacta en los convenios colectivos. La ley aquí sí que no ha querido dejarlo totalmente sin regulación. Ha dicho que por lo menos tendrán el valor de la hora ordinaria. Pero normalmente yo quiero cobrar más si trabajo horas extraordinarias. Pues solo cobrarás más si está pactado en tu convenio colectivo. Por lo tanto, estas remisiones son muy importantes. Son muy importantes y no hay que llevarse a engaño. No obligan a negociar esos temas en convenio colectivo. Será un tema de presión negocial, de fuerza negocial, el que esos temas se puedan regular o no. Pero para los trabajadores será muy importante que se regulen porque si no, no habrá regulación, no tendrán derechos en esas materias. Materias que en otros tiempos estuvieron reguladas por la ley, pero que hoy la ley ha querido no regular y dejar a los convenios colectivos. Bien, como os decía también, las regulaciones de los convenios son muy variadas. Por eso hemos dejado diferentes regulaciones, para que veáis diferentes convenios cómo regulan los temas. No te puedes pensar que la regulación de un convenio es parecida a la de otro o no. Ni siquiera convenios del mismo sector. Puede ser que sean convenios del mismo sector, pero de diferentes provincias y tengan regulaciones muy diferentes. Por lo tanto, es muy importante que cada uno se preocupe por la regulación de su convenio, vea qué dice el convenio, tanto empresario como trabajador, a qué nos obliga, qué derechos nos da el convenio y no pensemos que, porque una cosa está regulada en un convenio, en el nuestro vamos a encontrar algo parecido. Dependerá de la capacidad de presión que hayan tenido nuestros negociadores, dependerá del acuerdo al que se haya llegado. Por tanto, mirar esas regulaciones, mirar esos diferentes ejemplos de cómo los convenios regulan diferentes materias y haceros a la idea de que el convenio es un texto importantísimo para cualquier trabajador, para cualquier empresario. Ahí están sus derechos en concreto, sus obligaciones en concreto y, ojo, porque pueden ser muy diferentes a los que rijan en una empresa muy próxima, en una empresa de un sector distinto, en una empresa de una provincia distinta, de un territorio diferente, en otro ámbito productivo. Así que, buena suerte para contemplar las regulaciones de los convenios. Ojalá tengáis un buen convenio, porque de ahí dependerá el que vuestros derechos y obligaciones estén muy claros, muy concretos y sean positivos y sean elemento de progreso social que es, en definitiva, para lo que nacieron los convenios colectivos. Así que, mucha importancia al contenido de los convenios, es una parte esencial del convenio. Es quizá lo más importante del convenio. ¿Dónde están nuestros derechos, nuestras obligaciones? Eso es lo que os hemos querido transmitir en esta lección de este módulo y, nada, nos veréis en más vídeos. Hasta los próximos vídeos.